Bienvenidos a un nuevo capítulo de Misión Posible donde conectamos con todos los emprendedores de la ciudad de Medellín y de Antioquia para que vengan nos muestren sus productos y conectemos con la compra local esa es la intención de este espacio de Telemedellín que nació en plena pandemia el año pasado y pues aquí seguimos en esta nueva temporada invitándolos a todos los que tengan emprendimiento si quieran compartirlos con nosotros para que nos escriban misión posible arroba telemedellín.tv nos cuentan cuál es ese emprendimiento y aquí pues con todo el cariño y el gusto lo comentamos, lo compartimos con nuestros televidentes y el día de hoy pues vamos a tener siempre normalmente hay comida pues hoy vamos a disfrutar unos deliciosos chorizos santarrosanos que nos trae John Freddy con él vamos a comentar un poco su historia y vamos a ver cómo empezó su emprendimiento y cómo ha ido progresando pero también vamos a tener decoración en lámparas y cuadros y pues me gusta mucho el otro tema que tenemos con nuestra emprendedora que viene desde el Carmen de Vivo Oral y es decoración en cerámica así que de esta manera les damos la bienvenida iniciamos misión posible y nuestra primera invitada será será John Freddy me voy por aquí me iba como yendo por allí pero bueno regresamos a esta parte del set donde vamos a conectar con John Freddy porque él tiene chorizos santarrosanos y él está muy convencido de que este producto es bueno y yo también le creo así que lo saludamos ¿cómo estás? bienvenido a este espacio de misión posible hola Sandra buenos días ¿cómo estás? muchas gracias John Freddy es tecnólogo en negocios internacionales actualmente está estudiando administración de empresas y es un hombre que se ha movido mucho en el tema del emprendimiento de hecho has viajado por todo el mundo pero que seas tú quien nos cuente ¿cómo es esto? tú te has movido mucho por Europa y este producto también lo has llevado allí cuéntale de nuestros televidentes sí yo estuve viviendo pues 20 años en Europa y sabes que allá uno siempre como colombiano tiene que defenderse de alguna manera entonces pues yo tenía esta receta hace muchos años y la la trabajé allá y prácticamente me fue muy bien tuve una muy buena acogida en restaurantes prácticamente con las personas y y me fue muy bien hasta que me regresé ya hace un par de años que estoy nuevamente aquí en Medellín ¿hace un par de años regresas a Colombia? exacto ¿por algún motivo en particular o porque es que no se olvida la tierrita es que Medellín es sabrosa es una ciudad hermosa? sí sigo confiando en mi tierra con Colombia claro bien hablemos del nombre del emprendimiento tiene que ver con tus iniciales cómo nace ese nombre sí la empresa nació a raíz pues de las las iniciales de mi nombre Jofán John Frey Álvarez Montoya Jofán guión bajo Chorizo Santa Rosana es así lo encontramos en Instagram en Instagram perfecto ¿con quién trabajas en este emprendimiento? ¿quién te acompaña? pues mi esposa y mi hermana y también tiene mucho apoyo de mi familia mi familia pues eso me han estado apoyando mucho amigos y todos han colaborado a que esto vaya surgiendo y a que vaya creciendo cada día más perfecto dices que empezaste con este negocio era algo que ya venía de tiempo atrás pero nunca como un negocio como tal y entonces te pusiste serio y dijiste esto lo podemos vender y podemos vivir de este emprendimiento pues surgió como una como una curiosidad empezamos yo empecé a hacerlo en mi casa así como para nosotros mismos la familia y entonces pues gustó bastante y me dijeron no porque no los venden mi esposa mi suegra y mi hermana porque no los venden y fue creciendo poco a poco y ahí vamos además John Freddy cuando hablamos de chorizo Santa Rosano eso nos invita a pensar que son deliciosos porque no contamos un poco cómo se hacen estos chorizos qué llevan por dentro porque creo que es una curiosidad que me surge a mí y seguramente a muchas personas que nos ven sí este chorizo yo lo fabrico con un 80% de carne y un 20% de grasa prácticamente no es muy grasoso entonces es un chorizo que nunca va a dejar un mal sabor de boca no te va a dejar como esos no me olvides entonces y es un chorizo pues que es apto tanto para asarlo cocinarlo freírlo lo que es echar en los fríjoles en todo entonces muy bien ¿dónde están ubicados ustedes? es decir una persona que quiera este producto se comunica a través de redes sociales teléfono pero ¿dónde hacen los chorizos como tal? los chorizos los tenemos la fábrica la tenemos en el municipio de Santo Domingo en Corregimiento de Santiago entonces yo lo que hacemos nosotros es que recogemos los pedidos durante la semana y el fin de semana los entregamos los el el procesamiento lo tenemos allá es una finca pues y lo tenemos todo muy bien controlado muy limpio porque es muy importante ahora con el tema de la pandemia hay que tener todo muy limpio muy aseado bien desinfectado perfecto y me estás diciendo que trabajan bajo pedido tenemos ya un número de pedidos entonces vamos a trabajar en ello y ya lo envían a domicilio porque yo garantizo que es un producto fresco porque yo no utilizo conservantes entonces yo siempre garantizo que el producto lo entregó fresco a los clientes esa es mi garantía perfecto John Freddy gracias por estar en misión posible y que tal si haces una invitación a la gente que nos está viendo a que te sigan en redes sociales o a que teléfonos se pueden comunicar los invito a todos a que prueben este exquisito producto natural artesanal en instagram tenemos arroba jofan guión bajo chorizo santarrosano el número de teléfono 304-561-8232 ahí me pueden contactar tanto por llamadas como por whatsapp también tenemos facebook jofan guión al medio stuc stuc se escribe stuc perfecto arroba hotmail.com bueno yo creo que está clara la información John Freddy muchísimas gracias por estar aquí en este espacio de misión posible ustedes no se vayan vamos a hacer una pausa muy breve porque vamos a conocer dos emprendimientos más estás viendo misión posible ¡Suscríbete al canal! Y en este segmento del programa vamos a hablar de decoración. Vamos a empezar invitando a María Fernanda Uribe, quien es arquitecta y emprendedora además, porque ha creado Musart Decoración, Musart Deco. Así es, Musart Deco. Así que vamos a darle la bienvenida, ya cariñosamente le dicen Mafe, entonces me tomo el atrevimiento de llamarla así. Mafe, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy bien, ¿y tú? Bienvenida. Gracias, emocionada de estar en el programa. Perfecto, vamos a hablar de este emprendimiento tan bonito en el que encontramos lámparas, cuadros decorativos, artículos personalizados para todos los gustos. Cuéntanos cómo nació esto. Bueno, nosotros nacimos, pues nuestra empresa Musart Deco comenzó en junio del año pasado. Debido a la pandemia, como muchos emprendimientos, nos vimos en la necesidad de encontrar dinero en otras cosas. Yo soy arquitecta de profesión, como lo dijo Sandra, pero esta es como la parte que me apasiona hacer, este es como mi hobby. Y digamos que tenía todos estos diseñitos guardados, muchos guardados como en el computador, y nunca me atreví a sacarlos como para la gente. Los sacaba y los colocábamos en mi casa, a mi familia le gustaba, le regalaba, ese era el regalo fijo de cumpleaños de mis amigas, entonces les empezó a gustar y llegó mi amigo, pues mi compañero Lucho, él es mi socio, y me dijo, pues, ¿qué hacemos en esta pandemia? Usted como es tan creativa, ¿qué podemos hacer? Y yo dije, pues, tengo esto guardado, miremos a ver cómo nos va. Lo sacamos, yo tengo pues una empresa que es de corte láser, y todo esto lo hacemos en corte láser, es madera, y empezamos a sacar todos estos diseñitos. Estos son principalmente como para colocar en unos espacios y decorarlos. Correcto. Entonces, aquí están en miniatura, pero podemos sacarlo pues... En el tamaño que la persona quiera. Exacto. Puede ser que alguien venga a ti y te diga, Mafe, quiero que vengas a mi apartamento, a mi casa, y quiero decorar este espacio con esas cosas tan lindas que tú haces. De acuerdo al espacio, entonces tú ya sugieres algo. Eso puede ocurrir. Yo sé que estás emprendiendo, y quizá en este momento todo lo hacen a través de redes sociales, pero eso también podría ser una opción, ¿o no? Sí, no, ya ha sucedido. Muchos locales también comerciales nos dicen, tengo este espacio, quiero que la gente cuando entre vea algo agradable. Ustedes pueden venir, medirlo, y claro, nosotros vamos, lo medimos, y le mostramos como un portafolio de las ideas que tenemos frente a ese lugar y lo que hacen. Entonces ellos ya escogen cuál es la idea, el diseño que más les gusta, y se lo plasmamos ahí. Perfecto. Mafe, me decías que este emprendimiento nació en junio del año pasado. Así es. Y parece que ha crecido de manera acelerada, porque también me contabas, y quiero que se lo digas a nuestros televidentes, haces envíos a nivel nacional e internacional. ¿Cómo es eso? Sí, pues a medida que el proyecto ha crecido, nosotros decidimos pasar de plasmar estas figuras en madera, a plasmarlas en acrílico, que es en unas lamparitas LED. Ellas tienen una base, y tienen, esto es totalmente personalizado, entonces puedes colocarle la frase que desees, el diseño que desees, es táctil acá, entonces puedes cambiar los colores que quieras. Déjamelo, yo lo enseño aquí, quizá con este fondo amarillo de mi camisa se va a ver muy bien, todos esos colores. Y tiene su control, entonces también por medio de un control, lo puedo manejar. Ahí funciona con pilas, o tiene su cable para conectar a la luz, entonces es muy funcional. Muy funcional. Bueno, entonces en cuanto a los envíos de los cuadros, al ser tan grandes, el envío internacional es muy costoso. Claro, yo me quedaría un poco como pensando en eso. Sí, por la medida, porque a pesar de ser una pieza plana, pues cobran como el cubicaje, y siempre nos sale caro, por lo que solamente lo hacemos de estas lámparas. Entonces, esas lámparas las hacemos personalizadas, como estos cuadritos que ves acá. Tú nos puedes enviar una foto, nosotros hacemos el trazo, totalmente se hace a mano, pues yo lo hago en el iPad, y de ahí lo pasamos al corte. Entonces ya sale así, como estos que ves acá. Muy bonito. Y lo mismo lo hacemos en lámparas. Claro, es como la imagen en caricatura un poco de la persona. Exacto, es como algo diferente. Entonces, mucha gente le ha gustado porque lo dan de regalo, y así funciona con las lámparas. Entonces, tú la puedes poner como en la mesita de noche, es el recuerdo como de tu familia, de tu novio, y le colocas la frase que es eso. Y eso sí lo hacemos en envíos internacionales, que tenemos pues como una, nuestra socia pues como en Estados Unidos, nos ha ayudado mucho Michelle, ella nos recibe los paquetes allá, porque en Estados Unidos es donde más hemos enviado. Correcto. Entonces allá enviamos, podemos enviar 10 al mes, y ella los recibe y los distribuye. Muy bien, y una persona aquí en Medellín, por ejemplo yo, quiero algo, simplemente busco tus redes sociales a través de la página, puedo conectar contigo, ahí encontramos los teléfonos, y encargarte el producto que yo quiero. Así es, nosotros pues en la página, en nuestro Instagram, casi nosotros tenemos un taller físico, y ahí elaboramos todo, pintamos, todo lo hacemos nosotros de cero, pero pues manejamos todo más que todo por redes sociales, porque los productos son personalizados, entonces digamos que tú al taller no tienes como que ir a ver, sino más todo lo personalizas, dices a quiero este, entonces nos escribes en nuestro Instagram, está el link para que nos puedas escribir al WhatsApp, y ahí nos pides, nos mandas un pantallazo a quiero este, o tengo esta foto, o quiero hacer eso, ustedes lo hacen. Hay gente que también es muy creativa, y nos ha llegado con unas ideas que, que nos deja como locos, y lo hacemos. Y ha sido muy bacano. Nada les queda pequeño por lo que veo. No, para nada. A estos chicos. Hablemos de el nombre, Musart Deco, ¿de dónde nació esa idea, se te ocurrió a ti, a tu socio? Bueno, Musart Deco, pues como te dije, esta es mi parte, como mi hobby, lo que me apasiona, entonces yo traté de buscar algo con lo que me pudiera identificar, entonces siento que Musart sale de la palabra musa y arte, entonces como ser la musa del arte, que está pues como en cada espacio, y pues está como en las iniciales de Mafe, por decirlo así. De Mafe, muy bien. Y tu apellido. Y Mafe Uribe, sí, entonces como varias cositas. Tiene muchos elementos que conjugan ahí, invita como a preguntar también, ¿qué significa ese nombre tan bonito? Y aquí tenemos esta... Bueno, ese es nuestro próximo producto que vamos a sacar, estamos incursionando en la impresión 3D, entonces queremos pasar de que varias figuras que hacemos así planas, podamos sacarlas en 3D y también colocar, esto es como un portalápiz, pero queremos hacer esto y también como colocar en pared piezas en 3D, entonces es como el proyecto que, pues siempre queremos estar innovando, entonces esto es algo que vamos a sacar prontamente. Perfecto, ella es María Fernanda Uribe, como les decía al inicio, arquitecta de profesión, emprendedora de corazón, además por hobby, tú ejerces la profesión. yo la ejerzo. Y eso lo vas combinando y finalmente pues pasa que los negocios van creciendo y pues te deseamos muchos éxitos, primero y segundo, agradecerte por estar en Misión Posible. Muchas gracias a usted, muchas gracias Sandra por la invitación, muy feliz con todo lo que sucede acá. Perfecto, gracias a ti por venir y pues para terminar nuestro programa de hoy, nos vamos a ir a hablar de estas bellezas, porque no la podemos describir de otra forma, vamos a conectar con el Carmen de Viboral a través de estas cerámicas tan bonitas, porque nuestra siguiente invitada es Laura Vanessa Molina, emprendedora también, ella pinta cerámica y vamos a conocer de qué trata su emprendimiento. Laura, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy bien, muchas gracias por la invitación. Está claro que el emprendimiento es esto de pintar cerámicas, pero vamos a profundizar un poco en todos estos productos que vemos aquí en la mesa y cómo surgió la idea de dedicarte a esto. Bueno, no es solo decorar la cerámica, nosotros hacemos todo el proceso desde el principio, desde coger la pieza cuando está en barro, pulirla, quemarla por primera vez, adicional a eso, después de la primera quema ya queda en bizcocho, que es una pieza que queda blanquita porosa y ahí es donde yo me dedico a decorarla, después a asmaltarla y luego la volvemos a quemar. Claro, se han vuelto muy populares las vajillas, todo lo que tenga que ver con el Carmen de Viboral, esta zona, es como muy conocida por eso. De pronto te has encontrado, Laura, que hay como mucho y a veces cuando se emprende un negocio las personas también analizan un poquito como la competencia, claro que yo soy del pensamiento que hay para todos, que todos tenemos derecho a trabajar, a hacer las cosas que nos gustan, pero ¿cuál es tu óptica, tu percepción frente a lo que digo? Claro que sí, desde que al Carmen, pues a la cerámica del Carmen la nombraron como patrimonio y material de la nación, obviamente la cerámica del Carmen ha sido más reconocida a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Qué pasa? Obviamente uno como ceramista siempre va a ver que hay competencia en un lado, en el otro, de pronto una empresa vende más vajillería que uno, ¿cierto? Pero todos tenemos nuestros productos distintos, nuestra autenticidad, por decirlo de esa manera. El sello personal. El sello personal, exactamente, claro, y hay empresas donde se maneja una decoración y hay empresas donde se maneja otra decoración. Entonces, si por ejemplo a una persona no le gustó la decoración de una empresa o un taller, se puede ir para el otro, entonces hay gran variedad. Y obviamente sí va a haber para todos. Que haya para todos, claro, de eso se trata, yo creo que incluso aquí es lo que estamos diciéndole al mundo, en Misión Posible es eso, un mundo de posibilidades para todos, por eso los invitamos a que emprendan y a que muestren sus negocios aquí. Así que vamos a hablar de Cerámicas La Perla, que es como están ustedes en redes sociales, sobre todo porque yo he estado consultando esa página y me encuentro con una frase que quiero leer textual, un mensaje que vi y me gusta y dice, el 2020 nos enseñó que la vida es como la cerámica, tienes que moldear con amor, decorarla con mucha creatividad y esmaltarla con el grueso perfecto para darle el brillo exacto. ¿De quién es esa frase tan bonita que encontramos en tus redes sociales? De mi pareja Andrés, él en este momento es la persona que más me ha apoyado con el proceso, entre los dos estamos muy firmes con el emprendimiento y poco a poco hemos ido creciendo. La idea es darnos a conocer un poco más, que conozcan qué Cerámicas La Perla, de dónde viene Cerámicas La Perla y por qué hacemos Cerámicas La Perla. Perfecto, y ahora hablemos un poco de lo que tenemos aquí, detallemos cada una de esas piezas, cuánto tiempo se puede tardar uno haciendo, no sé, por ejemplo, esta Catrina. Eso es un proceso largo, les voy a comentar, primero hay que hacer un molde, el molde se hace, esperar a que se seque muchos días, después se basea con una pasta que es especial para cerámica, esperar a que se seque un poco para poderla desmoldar, entonces eso es un proceso bastante largo, más o menos ahí se irían como unas cinco horitas, después de eso hay que pulirla, pues uno la pule más o menos que en 15 minutos, ya después de que, esperemos a que se seque un poquito, después de pulirla, la quemamos, la quema dura entre cuatro y ocho horas, todo depende, ¿cierto? Y ya después la decorada, que se puede demorar dependiendo la decoración, porque si yo decoro por decir, una pieza muy colorida me voy a demorar un poquitico más, me voy a demorar entre veinte, media hora, o si ya es de un solo color me puedo demorar diez minutos. Perfecto, yo estoy viendo servilleteros, copas, vajillas, materas, incluso, ¿cómo se puede jugar con estos elementos y finalmente hacer algo con macramé, que de pronto una materia que caiga bien bonita? Claro, siempre Andrés y yo estábamos pensando precisamente que las materas hacen mucho juego con el macramé y hemos tenido la idea de pronto empezar a hacer macramé para nuestras materas porque realmente lo hemos ensayado y se han vendido con el macramé. Bueno, ¿y ese negocio cómo surgió, Laura? Bueno, como todos los negocios, como muchos emprendedores por medio de la pandemia, yo empecé sola el año pasado en el mes de junio. Empecé solita, me tocó un poco duro, pero ya la alcaldía del Carmen de Iboral me colaboró mucho dando a conocer mis productos en las ferias de emprendimientos que sacan cada ocho días. Ahí se dio a conocer pues como tal mi proyecto de emprendimiento. Después yo empecé a abrir redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp y ya me empezaron a conocer y tengo clientes en todo el país porque yo hago envíos a todo el país, hago envíos contra entrega por si de pronto pues alguien está interesado en otras partes. Para quien le interese y sus redes sociales están apareciendo en pantalla, yo se las recuerdo, Cerámicas La Perla, se escribe cerámicas.la.perla, mira que me lo he aprendido. Así que agradecerte. Laura Molina, gracias por estar en este espacio de Misión Posible, siempre bienvenida y así como ella ustedes también pueden estar aquí. Gracias Laura. Muchas gracias por la invitación, recuerden que también me pueden contactar en el WhatsApp 321-849-4847. Perfecto, pues agradecer a nuestros emprendedores de hoy en Misión Posible, a John Freddy con sus chorizos Santa Rosano, a Mafe con esos cuadros decorativos, esas lámparas tan lindas y a nuestra querida Laura con esto de la cerámica que tiene un proceso complejo que a veces vemos esto tan sencillo y tan bonito, no, eso tiene su trabajo, así que a valorar el trabajo que hacen los emprendedores. Sigan muy conectados con la programación de Telemedellín y ustedes emprendedores, escríbanos a misiónposible arroba telemedellín.tel Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!